Música Recién el conflicto con la empresa empieza en el año 2010 para adelante Y claro, la gran pregunta es, si la minera era propietaria, ¿por qué antes no reclamó? Entonces es muy extraño que la empresa hubiese pedido el terreno que sea entregado por todos los que vendieron menos por máxima, ¿no? Música En una pequeña choza en las alturas de Sorochuco, provincia de Celentín, en Cajamarca, vive Máxima Acuña Atalaya, una tenaz campesina peruana que ha hecho historia hace algunas semanas, luego de denunciar en Estados Unidos, por presuntos abusos en su contra, a la minera estadounidense Newmark, una de las propietarias de Yanacocha, sociedad minera responsable de ejecutar en la zona el multimillonario proyecto de extracción de oro, Conga. Para entender los pormenores de esta histórica denuncia, que tiene los ojos del mundo, puestos sobre Máxima y Cajamarca, conversamos con la doctora Mirta Vásquez, abogada de la familia Chaope Acuña. Música De acuerdo a la versión de la minera, en 1996, la Sociedad Anónima Minera Yanacocha, constituida por las empresas Newmont Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Corporación Financiera Internacional, compró varios terrenos a los representantes de la comunidad de Sorochuco, entre los que, según afirman, se encontraba la zona de Tragadero Grande, lugar que la familia Chaope Acuña reclama como suyo, debido a que en 1994, dos años antes, compró el predio a la misma comunidad y se negó a venderlo a la minera en 1996. La disputa empieza cuando la empresa minera quiere desalojar violentamente a Máxima y a su familia de la zona, argumentando que, en principio, que ellos son invasores. Entonces, por eso es que denuncian a Máxima por usurpación y eso conlleva a un proceso judicial que ha durado aproximadamente seis años. Cuando el caso llega, incluso hasta la Suprema, porque Yanacocha va apelando hasta las últimas instancias, ganamos el proceso porque se establece que, en efecto, no ha habido usurpación, que Máxima tiene documentación que acredita que ha sido posesionaria y que no había ningún indicio con el que se estableciera de que ella había entrado a usurpar o a invadir los territorios. El tiempo que le tomó a Máxima Acuña demostrar su inocencia no estuvo exento de tensiones para ella y su familia, debido a que, según afirman, sufrieron presiones por parte de la minera Yanacocha que les han impedido seguir con el curso regular de sus vidas. La empresa, bajo el pretexto de defender su propiedad, ¿qué ha hecho todos estos años? Ha cometido actos de hostigamiento contra ella, le cierra los caminos públicos, por ejemplo, le llega a poner incluso cámaras frente a su propiedad para vigilar las 24 horas del día. Entonces viola esos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la intimidad que uno quiere tener dentro de su propiedad, de su domicilio. Tuvimos hasta incluso un conflicto porque la minera se llevó 17 cuyes de Máxima y tuvimos que denunciar y toda la historia para que ellos devolvieran eso. Con la finalidad de desestimar la versión de la familia Chaope Acuña, Yanacocha presentó una serie de pruebas que buscaron desbaratar la historia de la familia Cajamarquina, motivo por el que la doctora Vázquez y Máxima tuvieron que hacer frente. Primero, sacaron las fotografías satelitales diciendo que satelitalmente no se evidenciaba ninguna casa en el año 94. Y Máxima les explicaba, ¿no? Yo lo que he tenido es una choza. Obviamente una fotografía satelital no llega a identificar una choza, ¿verdad? Entonces ese argumento fue desestimado. Lo segundo es que el tema de los terrenos, ese argumento es bastante perverso, ¿verdad? Porque lo que te está exponiendo es que si tú tienes otra propiedad, en principio no tienes derecho a reclamar si alguien te quiere quitar algún bien que tienes. Máxima es verdad que tiene 11 espacios que están ubicados en desecano, en pendientes, en cerritos. ¿Por qué? Porque Máxima hereda desde su mamá, hereda unos terrenitos que se repartieron entre hermanos. En este contexto, ¿cuál ha sido el papel del Estado peruano en medio de la disputa entre Máxima Cuña y la minera Yanacocha? En un Estado como el nuestro, en el que se está promoviendo estos grandes proyectos mineros con grandes empresas transnacionales, el Estado debiera tener algún mecanismo como para proteger a las personas, a los pobladores, frente a este tipo de escenarios donde se tienen que enfrentar en una situación de disparidad e inequidad de poder tan grande, ¿no? El tema es cómo exigimos que este Estado implemente políticas para enfrentar este tipo de escenarios vulneratorios. Debido a que el marco legal peruano no admite una demanda hacia la minera por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la disputa territorial, es que la familia Chaupia Cuña y la doctora Vázquez, con el apoyo de la organización Air Rights International, presentaron una demanda en la Corte del Distrito de Delaware, argumentando que los agentes de Newmont han utilizado la violencia y otras tácticas ilegales para desalojarlos de su granja, que se asienta sobre un depósito de oro, además de decir que los tribunales peruanos son corruptos y no juzgarán de manera justa su caso, tal como queda registrado en un documento al que tuvimos acceso. Y en primera instancia nos han declarado improcedente, porque Yanacocha justamente con su defensa argumentó que Estados Unidos no era competente para ver estos casos porque no conocía el derecho peruano. En apelación, en segunda instancia, se ha dado la razón a máxima, el proceso recién va a empezar, y nosotros ahí tenemos básicamente la expectativa de que se pueda encontrar justicia en torno a las responsabilidades de la empresa. La lucha de máxima trasciende a la disputa por una propiedad, ella lucha por su territorio porque significa la defensa de todos estos bienes asociados a la tierra, que son el agua y que finalmente repercuten en el bienestar de toda una población.